Y de estos golpes te fortalecen como grupo, si tenés claro hacia dónde queremos ir y el grupo demuestra día a día que tiene claro, así que seguramente el próximo domingo en casa mejoraremos esta imagen y buscaremos volver a la victoria. Juega Boca un día de semana, miércoles o jueves a las 7, 8 o 9 de la noche de visitante contra un equipo del interior con esta camiseta y juegan Hanson y Campuzano. Ya sabés que Boca va a jugar para la mierda y va a perder, Boca no puede dar esta imagen, no puede jugar así de visitante y hace mucho tiempo que Boca cada tanto deja una imagen así, vos podés perder algunos partidos, pero dar esta imagen de visitante con lo que pesa la camiseta de Boca y miren que yo a Martínez lo banco, esto ya viene de antes, Boca sin idea, no se le cae una idea para atacar, pateó una sola vez al arco ayer y fue el tiro de Zenón, después no había pateado el arco en todo el partido, la figura fue Corbalán, me parece que con eso explico muchas cosas. Muchachos, Boca ganó 8 de los últimos 33 partidos, de ahí se explican muchas cosas. El partido de ayer realmente no me cuesta explicarlo porque Boca venía de una levantada, si querés por así decirlo, en batón en monumental cuando todos preveían que iba a perder, mete 3 goles Cavani contra Belgrano y lo de ayer fue una imagen, pero de esas imágenes que ustedes recordarán en unos partidos de Boca jugando sobre todo de visitante, en el que deja, como que muestra que no tiene una sola idea de juego. Encima el equipo de ayer de Boca, si me decís que el alternativo, bueno, ahora estuvieron todos, estuvieron todos ayer, estuvo Blondel por la víncula, estuvo Lema en lugar de Figal, pero estuvieron todos después. Obviamente te falta aquí Fernández, ya vamos a hablar de eso en un ratito, pero de mitad de cancha para adelante estuvo Saralegui, estuvo Medina, estuvo Zenón, estuvo Cavani, estuvo Merentiel, estuvieron todos, así que me parece que por ese lado no se podría plantear una excusa, pero la realidad es que Boca fue un desastre y Boca ayer tenía que ganar. Lo más importante es que Boca ayer tenía que ganar y no pudo, y se le complica la clasificación a los play-offs de la Copa de la Liga porque le quedan cinco partidos chivísimos, entre ellos Racing, Estudiantes, San Lorenzo, Godoy Cruz, que está puntero, le queda un fixture bastante complicado y el no triunfo de ayer, que la verdad es que también lo podría haber ganado el partido, pero hubiese sido un desastre igual, lo complica. Realmente lo complica y va a tener que ganar partidos jodidos si quiere no volver a cometer el papelón que hizo el año pasado no clasificando entre los primeros cuatro de la Copa de la Liga. Antes de que me digan algo, porque me van a decir ayer lo mataste a Barracas por lo que no le cobraban a Independiente, pero cuando pasa en Boca no hablás. Sí, lo de Medina para mí era expulsión. Si bien es una jugada distinta, porque Medina estaba atacando y realmente fue casi que fue demasiada mala leche la que tuvo. Mala leche, no mala leche de que fue a romperlo, sino mala leche de mala suerte, porque estaba buscando la pelota y se tiró en el área rival, o sea, realmente estaba generando un ataque, pero me parece que era para expulsión. O sea, si nos regimos por cómo están cobrando en los últimos tiempos, por cómo se están dando las patadas en el último tiempo, le levanta la pierna, podría haber sido expulsión tranquilamente. Y en el momento, es más, yo tuiteé que lo iban a echar, pero finalmente no lo echaron. Y sí, muchachos, a ver, Boca, River, Los Grandes, Barracas, Riestra, los equipos de Santiago del Estero, entre otros, son beneficiados en el fútbol argentino. Les va mejor con los árbitros. Los árbitros dirigen mejor cuando juegan estos equipos. Es la realidad. No descubro nada y no empiecen a llorar, porque realmente me parece que esto es algo que ya está visto y ya lo hablamos muchas veces y seguramente lo vamos a seguir hablando. Pero en este caso, quiero analizar a Boca, quiero analizar lo que fue el partido de ayer, la dura derrota contra Unión de visitante. Román, te hablo a vos. El mercado de pases y la limpieza que tendrías que haber hecho era en enero. Y yo lo digo, que yo lo banco a Riquelme, que yo dije que tenía que ganar las elecciones. La limpieza y el mercado de pases era en enero, porque se fue Valdés, se fue Roncaglia, se fue el Pulpo González, pero hay otros jugadores que también se tendrían que haber ido. Campuzano, Hanson, que son los dos principalmente apuntados. Campuzano que fue titular y hay gente que se emocionó porque jugó un segundo tiempo 6 puntos contra Belgrano y dijeron, ya está, ya no necesitamos más X Fernández. Y ayer volvió a jugar un partido horrible. Y Hanson que, según Juan Román Riquelme, es el mejor extremo del fútbol argentino, es la compra más cara de esta gestión. Y realmente, desde que llegó a Boca, parece que Vélez le encajó un paquete de este tamaño. Y por el lado del mercado de pases, a Boca le faltó un 5 y un jugador creativo, que yo se los dije, se lesiona, se llega a resfriar X Fernández, ¿y qué hace Boca? X Fernández no solo se resfrió, sino que se desgarró y se pierde varios partidos, y Boca no tiene un reemplazante a la altura, porque Campuzano, sí, sería titular en varios equipos de la liga profesional, pero en ningún grande. En un grande Campuzano no podría jugar. En San Lorenzo, por ahí sí, por cómo está hoy, y no es una chicana, pero en los demás grandes no podría jugar. Al no estar X Fernández, necesitas a alguien que pueda generar juego, que pueda juntar pases con Medina y con Zenón, porque a Zenón lo ponen por un costado. Medina que, bueno, ayer volvió a tener un partido flojo, pero bueno, con River había tenido un gran partido, y me parece que jugando por el medio puede levantar mucho su nivel, pero te falta uno más. Con X Fernández era otra cosa, porque X, además de ser un buen 5, se asocia bastante, cosa que Campuzano no hace, Campuzano no da pases para adelante. Entonces te falta un jugador ahí, me parece que le faltó un jugador creativo a Boca que pueda acompañar a Medina, a Zenón, y probablemente X Fernández. Bueno, en ese caso, Saraley me parece que había tenido buenos rendimientos, pero no es por ahí el jugador que tiene que armar juego en Boca, ¿no? Y también quiero hablar de algunos jugadores individualmente. Langoni. Langoni, que fue el tipo que le dio un campeonato a Boca literalmente en el 2022, que jugó extraordinariamente todos los partidos en esa recta final, en la que termina saliendo campeón Boca, y yo me pregunto, ¿por qué Martínez lo pone de 8? Eso sí que no lo entiendo de Martínez. Desde que llegó Martínez, Langoni entra a todos los partidos, pero entra de carrilero por derecha, y Langoni no es ni carrilero, ni 8, ni extremo. Langoni tiene que jugar al lado del punta, tiene que jugar de delantero, en este caso sería, en este esquema, en lugar de Cavani o de Merentiel, no en lugar de Saraley, y por eso no lo entiendo. ¿Será porque le faltan variantes en ese sector de la cancha? Puede ser. Puede ser también. Ahora, también volvemos a que se hizo un mal mercado de pases si te falta alguna variante en ese sector. Después, otro futbolista, Campuzano. Campuzano ya hablamos hace un ratito, pero de verdad, hay gente que el otro día se ilusionó porque jugó 6 puntos un segundo tiempo en la bombonera, en la que Boca tenía que ir a buscar el partido. Y Campuzano no está a la altura de Boca. Y yo, muchos seguramente se van a enojar porque critiquen a Benedetto. Yo, que soy uno de los tipos que más respaldó a Benedetto en uno de sus peores momentos el año pasado, que, la verdad que, ya no lo pude defender más, después de varias faltas de respeto a la camiseta de Boca. Y sigo diciendo a día de hoy, a pesar de que lo critico, que fue el mejor 9 que tuvo Boca post-Palermo. En números, en rendimiento, abarcando todo, fue el mejor 9 que tuvo Boca post-Palermo. Benedetto es un jugador, parece un jugador retirado, hoy. Hoy. Está teniendo ingresos, 5, 10, 15, 20 minutos le dio ayer Martínez en el partido contra Unión. Y parece un exjugador, pero se ríen de Cavani porque no mete goles. Benedetto no sabe parar la pelota, se olvidó de cómo parar una pelota, imaginate después lo lejos que está de hacer un gol. No puede ser que siempre le dan un pase, cuando entra, y se le escapa por abajo del pie, o siempre termina tirándola a cualquier lado, cuando tiene alguna ocasión de gol. Yo muchachos, de verdad, lo de Benedetto no lo entiendo, está mal futbolísticamente, mal físicamente, de verdad, y sigue teniendo oportunidades para entrar. Es verdad, jugando Cavani, y Benedetto el Boca no tiene otro 9 suplente, pero que sepa que vuelve Morales en junio, Benedetto, y va a quedar cada vez más relegado. Yo creo que después de diciembre no va a seguir en Boca. Sinceramente, y yo se los digo, se los vuelvo a repetir, Benedetto es el mejor 9 que tuvo Boca post-Palermo, por eso está la vara alta. Y si el tipo no sabe parar una pelota, ¿qué quieren que les diga? Para mí es un futbol ya casi retirado, tiene la posibilidad de revertirlo, y cada vez le queda menos tiempo, porque hace mucho que Benedetto no puede parar una pelota. Pero es patético. Yo de verdad, lo de Boca ayer genera mucha bronca, mucha bronca, sobre todo insisto, porque se venía de una cierta levantada, y ahora se le complica la clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga, básicamente por dar una pálida imagen de visitante, y porque le cuestan bastante todavía los partidos, insisto, yo a Martínez lo banco, y no lo voy a definir por 10 partidos, no lo voy a definir claramente por 10 partidos, y a mí es un técnico que me gusta, así que habrá que darle tiempo, y ya tendrá que ser en junio, la limpieza definitiva de los jugadores, que no están a la altura de Boca, y traer futbolistas que puedan cambiarle la ecuación desde el juego, y que le aporten alguna idea futbolística. Espero les haya gustado el video, síganme en YouTube, en Facebook, en TikTok, y también Facebook, YouTube, TikTok, me falta una, Instagram, que son todas las redes donde estoy creando contenido, si ustedes me siguen, me dan una mano gigante para seguir creciendo, este video lo están viendo o en YouTube o en Facebook, déjenme un like, para que lo pueda ver mucha más gente, y que le llegan muchas más personas, y como les decía recién, déjenme un comentario diciéndome qué les pareció. Espero les haya gustado el video, y nos vemos en el próximo.